Buenas gente, no sé si soy yo que no estaba en el mood para verme el capítulo de Loki o lo que me han enseñado, pero no sé, me ha dejado un poquito con el cuerpo raro. Es verdad que tiene un punto triste el episodio, pasa lo que pasa, vamos a furt de spoilers, avisaos estáis, hay destrucción masiva de infinitas líneas temporales, pero hostia, me ha dado la sensación de ir a medio gas y me lo pienso en frío y digo, si es que las escenas han estado bien, así o tú que no has conectado, no sé, debo tener el día tonto porque ahora mirándolo para repasarlo, para traerlo con vosotros, tengo la sensación del capítulo, ha estado guay, pero no sé, no ha acabado de hacerme el click ese que sí que me hace a veces Loki, pues aquí no me ha acabado de funcionar. Y ya os digo, no sé si es cosa mía o va a ser general, ya me lo dejáis en comentario. De entrada el episodio empieza llevándonos a 1977 con una escena que dura 5 minutitos, que funciona bastante guay, en la que Loki y Mobius llegan aquí buscando a un exagente, a uno de estos que fueron al final del tiempo buscando a Sylvie, y lo encuentran, es un tipo que está viviendo aquí como un actor de éxito, que nada más verlo prácticamente sale corriendo, hay una persecución, con Loki que parece que los poderes los tiene para cuando le apetece, porque, mira, señor este, parece que corre más que él. Total, que al final lo acaba encontrando, lo acaba atrapando usando sus poderes mágicos, y, bueno, lo capturan, se lo llevan a la base, donde lo llevan los soldados, le preguntan por Sylvie, le dice si tiene algo que ver con ella, y, bueno, la están buscando, siguen buscando. Ya de vuelta en la base se van a ver a OB para decirle, mira, esto de saltar en el tiempo, mírame si está modificado, a ver si hay algo, a ver si podemos encontrar a Sylvie, y el otro dice, es que, a ver, esto tan importante no va a ser, porque si nos está yendo el tiempo a la mierda, estoy intentando controlar el telar del tiempo, o vamos a morir todos, o miráis el manual vosotros, y pa'lante. Ote, me encanta, me chifla, el personaje es magistral como lo han hecho, les da el manual, los pone a mirárselo, y, bueno, luego se van a buscar y a interrogar al actor este. El tío este, pues, parece bastante consciente de lo que se le puede venir encima, se mete hasta con ellos, aprovecha para decirle a Loki unas cuantas cosas, y a Mobius también, a Loki le dice que el problema básico es él, que allá donde hay Loki las cosas se van a tomar por culo, que deje de hacerse el bueno, que el de malo funciona mejor, ¿vale? Y él lo aprovecha para hacerse un poquito de malo, poli bueno, poli malo, para preguntar por Sylvie, y el otro, que estás obsesionado con ella, déjate ya de mierdas, y Mobius para hacer de bueno, diciéndole, no, si contestas, lo que te preguntamos, te devolveremos al tiempo que está, y el otro, bueno, ¿a qué tiempo? Al que tendrías que ir tú, y aquí él es el que aprieta a Mobius, una escena que está bastante chula, es que a medida que lo voy recordando, de verdad, que me funcionan las escenas, pero no sé, tiene un algo que no me acaba de... Le dice a Mobius, pues eso, pues igual tendrías que ir tú, y mirar a ver qué eras tú antes de venir aquí, lo acaba tocando bastante fuerte al pobre Mobius, y lo sale corriendo allí, Loki lo persigue, porque se preocupa por él, y lo sigue hasta una sala de tartas, para comer tartas los dos, la más de a gustito allí, charlan un poquito de sus cosas, dice, no, si es que los sentimientos te llevan a hacer cosas como cuando yo taqué en Nueva York, te acuerdas, y el otro, es que yo estas cosas, no, de los sentimientos no las llevo muy bien, Loki le pregunta si tenía alguna vez ganas de ir a ver la vida que tenía, y Mobius le dice básicamente que no, tratan un poquito el tema de Silvi también, bueno, entre medias, pues vemos como Ove sigue con las reparaciones, y da la sensación de que las cosas bien, 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 no van, no van, no van. Loki, vuelven a ver al preso los dos, con una máquina muy extraña, que parece una aspiradora venida a más, y parece que le van a torturar, pero ni el preso ni nosotros, al menos yo en este momento, te lo acabas de creer, parece que están representando un paripé para que él confiese. Mobius sale de la sala, y se queda encerrado fuera, Loki coge el cacharro, se queda solas con el preso, que poquito a poquito se va poniendo nervioso, enciendo la máquina, que de entrada, ya os digo, parece una aspiradora, y el preso empieza a pedir ayuda a Mobius, aquí tenemos una escenita que está bastante graciosa, en el que se crea un campo de fuerza alrededor de este señor, que Loki va haciendo poquito, 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 hasta que este señor, para no quedar aplastado dentro de un campo de fuerza, confiesa que Sylvie tiene una nueva vida. En la OV, ¿qué está haciendo el bueno de nuestro OV? Pues le traen a Casey, que es el tipo este que estaba en recepción, y que es un obsesionado de los manuales, se lo traen para que le ayude un poquito a hacer las cosas, así nada más llegar, dice, vamos a morir todos, vamos a morir todos, o ve por aquí corriendo un lado para otro, y bueno, total, que hay una forma de solucionarlo, que es haciendo que minutos, la inteligencia artificial que lleva toda la OVT, pues haga algo, ¿vale? Porque si no se van a ir todos a la mierda, tienen que encontrarla y hacer que les ayude. Loki y Mobius, con el actor, ¿qué han hecho? Pues se han ido al pasado, se han ido al momento en el que vimos, al final del episodio anterior, a Sylvie aparecer allí, en ese McDonald's, les lleva allí, les lleva al McDonald's, y Loki le entra, ve a Sylvie sirviendo hamburguesas en el McDonald's. Hay un momento sentimental importante por parte de él, y salen fuera a hablar un poquito los dos. Ella no quiere saber absolutamente nada, ni de Loki, ni del futuro, ni de mierdas. Y Loki le dice, mira, es que si no hay OVT, a OVT va a acabar desapareciendo todo. Ayúdanos, por favor, ven con nosotros, explícanos lo que has visto, haz lo que puedas, vale. Mientras están hablando, salen fuera Mobius, y el preso dice, el preso tiene algo que contaros, y les dice que se está preparando un ataque para cargarse a todas las ramificaciones temporales estas que hay, las quieren hacer explotar todas, y en el momento en que se lo explica, llega un mensaje por parte de la OVT, la guardia amiga, y les dice que han empezado a reventar todas las ramificaciones temporales, vale. Loki, Sylvie y Mobius, pues, porque entiendo que el actor les debe decir dónde están, se van a donde está la base de esta gente, hay una escena de acción que funciona bien, con Loki, Mobius y Sylvie partiendo cabezas, luchan contra los guardián malos, cogen, consiguen ganar, los detienen, y se los llevan de vuelta a la OVT. Una OVT en la que ven como prácticamente todas las ramificaciones que se habían hecho van desapareciendo, están tocadísimos, es evidente, miles de ramificaciones, miles de universos posibles han sido destruidos en un momento, normal, que estén un poquito tocados por lo menos, y en estas cuando se están desapareciendo las ramificaciones llega una señal de dónde está la jueza Renslayer esta, que parece que está en una de las ramificaciones. Sylvie ve todo esto y dice la OVT no sirve para una puta mierda, le dice Loki yo me voy de aquí, no sirve hispana, y se va para su casa. Y el episodio termina así, con todas las ramificaciones aparentemente destruidas, con todos los divergentes, los que querían devolver la sagrada línea temporal a su origen, pues detenidos, o prácticamente todos, y con la jueza Renslayer recolocada, y todo el problema de, a ver cómo arreglamos, que todo se vaya a la mierda, por parte de OV, que a mí igual, es la parte que más gracia me hace. La escena está muy bien, o sea, la química entre Mobius y Loki funciona bien, el salto al pasado con el actor, con el tipo este haciendo de actor y tal, pues también funciona bien, los dos momentos de interrogatorio, también están bien hechos, el salto al pasado, y la confrontación entre Loki y Sylvie, son dos actores que tienen mucha química, también funciona, el tema de tocar la fibra con la destrucción de las líneas temporales también funciona, o sea, en general yo creo que es un capítulo que está bien, pero, pero, hay algo en él que, pues mira, me hace ponerle un 7 en lugar de un 9, que igual le hubiese puesto en otro momento, por poner una nota así aleatoria que me ha venido a la cabeza en este momento, y ya os digo, es posible que sea, porque en este preciso instante no estoy yo concentrado para ver Loki, pero es viernes, toca Loki, porque se ha acabado la rueda del tiempo, igual es eso lo que me pasa, que se me ha acabado la rueda del tiempo, y me parece, me parece peor Loki, de lo que me pareció la segunda temporada de la rueda del tiempo, pero vamos, de aquí a Lima, aún así, un buen capítulo, dentro de lo que hace Marvel en series, pues está la mar de bien, y ya está, nos vemos el viernes que viene, haré el recap 3, que espero que me pillen un, no sé, que me pille de buenas, o que sea un capítulo tan espectacular, que me dé igual mi mood, y lo goce como un enano, total, que nos vemos este fin de semana, yo creo que no he dejado nada programado, nos veremos el lunes con alguna cosita, tengo pendientes un par de capítulos de Genove para traeros, haremos esto, dentro de nada viene Invencible, que le tengo unas ganas locas también, es una de las series de aquí a final de año que más ganas tengo, y ya está, seguiremos haciendo los vídeos de la rueda, a ver si la semana que viene ya podemos grabar con Ana, para traeros por aquí las relecturas, bueno, todo esto que hacemos aquí en el canal, muchas gracias, lo siento, lo siento, quería estar yo super arriba, y me noto de bajona, y no sé por qué, en fin, hasta pronto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!